Vamos a dar forma al inicio de esta actividad. Buenas tardes a todas y todos. En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ECOREP, les damos la más cordial bienvenida al segundo Bootcamp sobre las categorías Espacios Laborales y Espacios de Uso Comercial. Espacio de Futuro es un esfuerzo mancomunado entre ambas instituciones, junto a demás aliados estratégicos, tales como OPS, UNESCO, el CONEP, ANGE, FIETS World, Agoramol, Sociedad Dominicana de Arquitecturas y Paisajes y Planificación Ambiental, Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, INTEC y UNAPEC. Esta iniciativa busca promover la creación de propuestas alternativas y sustentables de adecuación de los estudios públicos y privados del entorno urbano y de la República Dominicana para la definición de la nueva normalidad tras la pandemia del COVID con un enfoque colaborativo, sostenible, accesible e inclusivo. Saludamos de manera muy especial a nuestros panelistas del día de hoy, la señora Inca Matila, representante residente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana. Rudy Gana, CEO y presidente de Paisajes World. Ignacio Méndez, director de Relaciones y Negocios Institucionales de Paisajes. Asimismo, tenemos presente al señor Víctor Almonte, gerente de inversión social, reputación y sostenibilidad de la APAP. Y por último, la arquitecta Jeremy Speña, en este caso arquitecta bioclimática y sostenibilidad. Muy agradecidos por dedicar su tiempo a esta iniciativa de triple impacto. Recordamos a las personas participantes en este bootcamp que esta iniciativa cuenta con un portal web www.espaciosfuturos.com donde contiene todas las informaciones necesarias para asegurar una correcta aplicación. Entonces, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra de bienvenida a la señora Inca Matila, representante residente del PNUD en República Dominicana. Adelante, Inca. Muy buenas tardes, todas y todos conectados. Realmente de mi parte, de este PNUD Programa de Naciones Unidas, es un gusto estar hoy con ustedes en este lanzamiento de este bootcamp de espacios de futuro. Por supuesto, quiero unirme a los saludos de Víctor sobre los especialistas, quien ha tomado su tiempo como parte de nuestra red de aliados y quienes estarán hablando hoy sobre los espacios comerciales y oficinas de futuro. Este taller, lo que estamos realizando hoy, es una serie, forma parte de una serie que estamos coordinando junto con Ecorred, pero también se ha sumado un sinnúmero de otros aliados y quiero reconocer también la participación de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. En esta iniciativa por el futuro sostenible, vamos a escuchar sobre experiencias que ya están en marcha en materia de transformación de las ciudades, sus museos, sus parques, avenidas, los espacios públicos, comercios, edificios, empresariales, oficinas y todo lo que vemos que está cambiando en este momento. Y en este momento quisiera poner un mensaje que, como sabemos, el cambio ya está aquí, ya está sucediendo. A casi un año ya de inicio de la crisis de COVID-19 aquí en República Dominicana, nuestras vidas y nuestra relación con el mundo se ha transformado de manera irreversible. Me atrevo incluso a decir que ya no estamos pensando igual como antes, como eran nuestras oficinas, reuniones o salidas casuales. Estamos buscando el camino a un nuevo futuro. Claramente también esta situación, a pesar que sí quiero destacar los impactos socioeconómicos y socioeconómicos incluso en términos de gobernabilidad, que han sido tremendos de esta pandemia, no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. Especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Estamos mirando que la crisis, además de crear nuevo tipo de brechas, ha interactuado con las desigualdades preexistentes, impactando en lo económico, posiblemente una década por lo menos, y en lo social, puede ser que pueda impactar en retrocesos hasta dos décadas. Y claramente se está afectando a todos y todas, pero no de misma forma. Lo que estamos mirando es que las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad están mayoritariamente afectados. También vimos, muy al principio de la pandemia de este PNUD, junto con el Ministerio de Economía, Comercio y Pymes, hicimos una encuesta y con una muestra de 2.900 empresas de micro, pequeñas y medianas empresas, pudimos ver que solo el 2% de estos negocios que se encuestó en su momento pudo continuar sus operaciones de manera normal cuando arrancó la pandemia con fuerza aquí en República Dominicana, y el 54% de los negocios que reportaron tuvieron que cerrar al público. Sin embargo, hoy estamos aquí de buscar también las oportunidades. Las oportunidades que este momento de transformación hacía búsqueda de un nuevo futuro, porque al final no queremos necesariamente regresar donde estuvimos. En este sentido, lo quiero destacar que claramente hemos visto que en muy pocos meses se han acelerado avances en términos de virtualidad, conectividad y digitalización que probablemente en otros tiempos hubieran tomado años, sino décadas. Esto lo estamos experimentando incluso en este Bootcamp, o nuestra propia oficina y equipo de PNUD, donde también hemos visto que, por ejemplo, acceso a expertisa internacional es mucho más fácil. La conexión y la conectividad está trayendo el mundo más cerca de nosotros. Ahora bien, todavía tenemos mucho por hacer para asegurar que los impactos negativos sean mitigados, que se logre una senda de respuesta y recuperación socioeconómica acelerada hacia una nueva realidad más sostenible, más resiliente y más equitativa. Y en este sentido, lo que queremos ver es importante en marco de este reto. ¿Cómo podemos empezar a pensar y crear espacios públicos seguros más allá de estos espacios virtuales que estamos experimentando incluso en este Bootcamp? Y que fomenten a la vez cohesión social, que tengan este potencial de reactivar la economía, pero desde una mirada de sostenibilidad e inclusión. Esto es lo que llamamos espacios de futuro. Por esta razón, estamos muy atentos a recibir prontamente sus ideas, sus ideas y soluciones del pensamiento fuera de la caja para el diseño, distribución y utilización de los espacios públicos y privados aquí en República Dominicana. También sabemos que muchos otros países están teniendo la mira en este reto que hemos lanzado para ver si algunas de estas soluciones y ideas serían aplicables, no solamente para replicar aquí en República Dominicana, sino también posiblemente en otros países. Por esta razón, quiero aprovechar esta oportunidad para que todos pensemos en propuestas verdaderamente innovadoras, transformadoras, que tengan este elemento de cohesión social, sostenibilidad e inclusión muy al centro de la propuesta. Que pensemos los nuevos patrones. ¿Qué tipo de espacios van y serán que necesitamos para promover, por ejemplo, patrones de producción y consumo sostenible? ¿Y cómo pueden ser los nuevos términos para la interacción social con seguridad, sostenibilidad e inclusión? Estamos buscando propuestas que tienen potencial y un alto impacto social. Esperamos que este espacio sea inspiradora. Retemos, retémonos todos mutuamente. Y termino, por supuesto, agradeciendo a todas las personas que hoy están conectados, además de nuestro panel de lujo de expertos que nos están acompañando en este espacio virtual. Y que a la vez, de esta forma, también están mostrando un compromiso hacia un futuro más sostenible, más resiliente, más inquietativo. Por ende, un nuevo futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inca, por sus expresadoras palabras. En este momento queremos ceder la misma al señor Rudy Gana, CEO y presidente actual de Payex, el cual nos estará contando su experiencia sobre seguridad en espacios laborales. Así que, bienvenido, Rudy. Gracias. 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 Rudy, creo que no la escuchamos. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, problemas técnicos. Ok, déjame irme un segundito aquí. Ok, ¿y ven la presentación? Sí, podemos verla. Ok, perfecto. Bueno, aquí estamos Iñazo Méndez y Rudy Gana, respectivamente el encargado de todas las relaciones, también público-privada que Payex tiene al interior de la República Dominicana, y yo como CEO del Grupo Payex. Lo que vamos a presentar de una manera bastante rápida es algo que está revolucionando el mundo, el mundo en general, que es prácticamente la adopción para compañías y empleados parcialmente o de manera total de espacios flexibles. Y lo que vamos a presentar un poco, qué es el espacio flexible en general en el mundo laboral, qué son las tendencias del mundo en general, cómo hacerlo, la realidad dominicana y los aspectos de seguridad que nacen desde un ambiente que es productivo, pero en manos de compañías que se ocupan de esos espacios. Es decir, la tradición adelante era yo tengo una compañía, tengo mis empleados y me encargo del ambiente laboral. El futuro parece ser o un mixto de los dos o directamente la adopción de espacios flexibles. Es claro, adelante iniciar eso, que los últimos 12 meses de crisis alrededor de COVID-19 ha acelerado de manera dramática en el mundo entero la adopción de nuevas tecnologías. Si yo veo en mi familia en general de quien utilizaba los aspectos audiovisuales de la tecnología disponible hace 12 meses, eran mis hijas, mis hijos, que están constantemente en un mundo audiovisual. Pero yo, bueno, yo como claramente he sido de una compañía tecnológica, claro, utilizaba. Pero mis empleados, aparte de nuestras reuniones, no utilizaban conferencias videovisuales. Hoy es impensable de tener algo, de poder trabajar sin esos medios, sin eso. Pero eso ha avanzado y dado toda una exploración de una nueva manera de trabajar. Vamos a ver qué va a ser la mañana y cómo nos vamos a posicionar. Primera cosa, Iñazo, de ver a mí, o todo eso tú me interrumpes, me traduces en buen español, porque yo mezclo un poco todos los idiomas. Esa es una radiografía de lo que se pasa en el mundo en la adopción de los espacios flexibles. Miren un poco. Ahora, atención, eso no quiere decir que el 100% de la empleomanía de una compañía, ¿no? Que es el 78% o el 100% de una compañía está en espacio flexible. Se dice simplemente que de una manera o de la otra, en esos países, porcentajes dramáticos hacen uso de manera parcial del espacio flexible. Y vamos a continuar con nuestras presentaciones. Esa, por ejemplo, son algunas de las cosas. Espacio flexible podría ser también trabajo de la casa. Ok, está bien. El trabajo desde la habitación es algo que se habla mucho aquí en este país, pero que para mí, y esos son resultados de toda la compañía con la cual nosotros estamos involucrados, no son de la misma manera con la misma productividad. Yo no creo, de manera personal, que los hogares dominicanos están listos por un trabajo desde la casa. Simplemente porque la calidad de los hogares por el porcentaje medio bajo de la parte de la empleomanía medio bajo no están listos con espacios suplementares al interior de un hogar normal que sean espacios que puedan condividir el trabajo y eso, ¿no? Y eso es importante de saberlo. En Estados Unidos los hogares son más grandes, hay siempre un espacio biblioteca, hay siempre una mesa de más. Aquí los espacios son lo que son. La historia de la República Dominicana es siempre un ambiente de un país en crecimiento. Creo que en algunos años eso se va a mejorar y creo que el impacto del COVID-19 seguramente va a tener un impacto en los arquitectos, los dibujos, los edificios del mañana por tener cuenta de esos espacios laborales de la casa. Pero miren ya la demanda de talentos, ¿no? En Brasil el 72% quieren tener una oportunidad de trabajo. Eventualmente es solo dos días de mi casa, los otros días es un espacio de trabajo y todo eso. La parte de seguridad, por la primera vez, la seguridad, que sea una seguridad sanitaria o que sea una seguridad en general de un espacio de trabajo, están alineados con quien maneja el espacio flexible. Si volvemos atrás y vemos como, por ejemplo, adelante el tradicional, yo soy, tengo mi compañía, tengo mi compañía, tengo mi espacio y tengo mis empleados. Cuando me llega un problema con el COVID, bueno, mi reacción va a ser más lenta que una compañía que maneja espacio flexible. ¿Por qué? Porque de toda manera mis empleados van a tener que venir a trabajar en mi espacio, de toda manera, porque si no, no van a estar pagados, van a ser abandonos de trabajo, ¿no? También si hay causas como el COVID, van a siempre intentar de venir a trabajar. En un espacio flexible, la seguridad, que sea sanitaria o seguridad en general, está alineada al facto que si yo no tengo un espacio de alta seguridad y de alta seguridad sanitaria, la gente no va a venir a trabajar porque la gente paga para venir a un espacio flexible. O por la primera vez, los deseos están alineados. Yo tengo que hacer mi trabajo porque mi cliente continúa a venir a trabajar y pagar y el cliente encuentra una tercerización de una compañía que todo lo que hace es de crear un espacio saludable de trabajo. Y eso es lo que yo tengo que decir en general. Hay que acotar también que hasta el momento, o sea, lo único que en la parte empresarial tenía inconscientemente al tema de trabajo era cumplir con el comité de higiene y seguridad que cada empresa de más de 15 empleados debería tener. Entonces, ese era el único tema que había que cumplir en cuanto a seguridad y higiene del trabajo. Hoy en día, como dijo Rudy, sobre todo para los casos de empresas como la nuestra, es un tema de que si tú no tienes medidas de seguridad y garantía de higiene en el trabajo, ni vas a vender los espacios, ni vas a tener tampoco personas que quieran venir aquí. O sea, que es doble. Y no solamente es el tema de la limpieza y de cuidado del aire, es también todo el tema de los sanitarios, de que los lavamanos no hay que poner la mano, que las luces prendan automáticamente, la calidad del aire. Hay un sinnúmero de cosas que regularmente no se tienen en cuenta. Si nosotros vamos veramente históricamente en eso, en febrero ya se arma todo el lío del COVID-19. Nosotros ya en febrero, al final de febrero, teníamos ya medidas de COVID implementadas, no solo temperatura, pero higiene, limpieza, pero ya productos hospitalarios. ¿Por qué? Porque si no reaccionábamos, nuestro cliente decía, mira, yo no puedo estar en un espacio donde no está sano. Hoy como hoy, en nuestros procesos, todas las oficinas, todas las mesas están desinfectadas todas las dos horas. ¿Por qué? Porque es necesario. Y porque la utilización de mascarilla tiene que ser obligatoria todo eso. Pero vamos un poco más por arriba a lo que es el tema, que es el espacio flexible en general. Lo que es interesante aquí, que 80% de la población dice que de una manera o de la otra le gustaría a los empleados, le gustaría tener una opción flexible o de trabajo en su casa, o un espacio que sea eventualmente más cerca de él. La flexibilidad no es solo trabajar en su casa. La flexibilidad es tener un espacio de calidad que me dé la oportunidad de trabajar en un lugar más cerca posible de mi espacio, de mi hogar, y eventualmente cambiando el espacio cuando eso me necesita. Yo quiero irme final de semana al viernes en Punta Cana. Bueno, PAEX está construyendo oro en PAEX en Punta Cana. Ese va ya el viernes, termina el viernes, no se hace el tráfico del viernes que empieza a las 12, se va ya en la mañana, trabaja desde PAEX en Punta Cana y el sábado y domingo lo pasa en Punta Cana. Esa es flexibilidad. Eso es la aceleración de ese nuevo modelo que permite a la gente de tener un ambiente más relajado, pero siempre productivo. Para mí la productividad no está solo el hogar personal, la productividad está en un ambiente productivo. El hogar no es un ambiente productivo. Un ambiente productivo es poder discutir, poder encontrar muchas gentes nuevas, poder discutir de business o tomar un traguito con personas que tienen mis mismos problemas, mis mismos deseos a nivel profesional. Ok. Bien. Esos son más datos, ¿no? Que permiten y comprender un poco cómo son las políticas en MEX, España, Brasil en general, que es América Latina o latinos todos. Y explica un poco cómo elegir, por ejemplo, la ubicación, cómo poder tomar algunas decisiones sobre el área laboral y todo eso. La flexibilidad es también una nueva manera de operar. Google, cuando lanzó su laboratorio a Redwood, inició a hacer flexibilidad, el espacio laboral único. Google es un espacio muy productivo, pero muy liberal. La gente está pagada por resultados casi, no solo porque hace 44 o 40 horas por semana. Son los resultados que cuentan. Esa es también flexibilidad. Es decir, no es un cambio solo del ambiente laboral. Es un cambio mental de pensamiento de qué quiere decir un espacio productivo. ¿Cómo puedo llegar yo a atraer talentos importantes en mi compañía y cómo puedo maximizar la productividad de estas personas? ¿Necesitan de hacer 40 horas o necesitan de lograr los resultados que yo, jefe de la compañía, quiero? Si esos resultados lo llegan 170 horas laborales por mes o le llega en 44, para mí lo importante es obtener el resultado. Esa es flexibilidad. Ahora que no es un pensamiento solo de espacio, es todo lo que ese nuevo pensamiento introduce a nivel del mercado. Ok. ¿Quieres eventualmente hacer un par de cosas? No, y simplemente es que obviamente hay algunos tipos de compañías que se han adelantado y en este caso la consultoría, lo que tiene que ver con comunicación, con relaciones públicas y ese tipo de cosas. Y obviamente lo de tecnología son los que están aprovechando el tema mucho más productivamente lo del espacio flexible, ¿no? Y ahí están los datos de la encuesta esa. Como dijo también Rudy hace unos minutos, el espacio flexible se usa mucho para reducir el tema de los tiempos de viaje. Y aquí lo estamos viendo nosotros ahora que el mes que viene también vamos a abrir en Coral Mall en el Santo Domingo Este. Hay muchas empresas que prefieren tener los empleados en el país Coral Mall y no hacerlo pasar esa hora y pico, dos horas de tránsito todos los días por el elevado a la 27 para cruzar el puente. Entonces eso también es un criterio para tomar en cuenta. Y es realmente interesante decir que mi empleo manía tiene que estar concentrado en un solo espacio o podría dar un espacio para atraer talentos que dicen, sabes una cosa, tú vives de la parte este y creo un espacio de oficina totalmente conectado con la misma experiencia del espacio laboral, pero del otro lado de los puentes. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando dos horas de tráfico todos los días a mi empleado. Una calidad de vida increíble. Va a llegar mucho más temprano a su familia, va a estar más contento. Esa manera de ser contento se traduce en una mayor productividad y seguramente en algo que es nuevo ahora, que es la adopción del empleado de conectarse a la marca por la cual él trabaja. Esa marca está haciendo para mí mucho más que los otros. Hay una oportunidad de eso. Ahora, eso es solo el inicio, es realmente el puntito de la iceberg. Creo que en los próximos seis a ocho meses vamos a ver una profunda revolución de lo que se está pasando aquí en la República Dominicana. El tema de la flexibilidad no es tampoco todo bonito en el sentido de que hay desafío. Ciertamente es un tema complejo para muchísimos empresarios y sobre todo si mientras más tradicional o más tradicional en el sector donde esté, pues mucho más complejo es. Si vamos a ver que en algunas de las empresas cambiar en los países, cambiar la cultura, cambiar la cultura de trabajo. Fíjense ustedes ahí en esos números. ¿Qué tan obstáculos es el 73% en México hasta un 56% en Estados Unidos? O sea, y en Dominicana me imagino que estaremos un poquito por arriba de México todavía. Bueno, por causa de COVID, ¿no? Por el COVID, sí, y por la concepción tradicional que tenemos de los espacios laborales. Si vamos a ver ya los obstáculos, ciertamente el cambio de la cultura, el tema, todo el tema que implica los requisitos tecnológicos, porque estamos hablando de trabajar en la casa o trabajar en otro sitio. Pero a todo esto tenemos que garantizar la conectividad, el equipamiento tecnológico y todo eso, que es algo que nosotros también hacemos dentro de los PIEX, proveemos el tema de tecnología. Quería decir, por ejemplo, es algo que me ha sorprendido mucho. Cuando nosotros empezamos a pensar el nuevo modelo de negocio de co-working de PIEX, todos los indicadores mundiales decían espacios abiertos, espacios abiertos, todo flexible, todo increíble, todo en membresía, todo eso, ¿no? Por error, yo he dicho, mira, está bien lo que hace el mundo, pero la República Dominicana tiene una cultura más, diría, muy ancrada, muy latina, ¿no? Para mí. Hemos hecho encuestas, hemos tomado 50 personas de diferente tipo de llegadas de experiencia y hemos empezado a hacer las preguntas correctas. Bueno, salía que de verdad la gente lo que quería era un espacio con doble cerradura donde se pueda cerrar todo lo que pueda porque había secretos, qué sé yo, mundiales que se pasaban en su compañía. Y eso ha influenciado, el 80% de nuestros espacios son oficinas cerradas y llegan las personas. Así empezamos, nosotros llegamos a más del 80% de ocupación en nueve meses, que es algo de increíble, ¿no? Pero lo que se pasó es que al inicio todo el mundo llega y cierra su puerta y después de cuatro meses la deja abierta. Y eso ha abierto el pensamiento del espacio flexible. La gente ha comprendido que el enriquecimiento era de estar en un espacio de densidad donde muchos emprendimientos emprendedores estaban en ese espacio. Y si yo tengo la puerta cerrada con doble canal, no voy a poder comunicar. No sale nada, no entra nada, ¿no? El secreto mundial está dentro de la oficina, pero va a ser siempre un secreto que no sale más. Y han comprendido que la riqueza es el intercambio entre emprendedores, ¿no? Empezaban de manera tímida a abrir la puerta de vez en cuando. Al final la dejan abierta. Y cada vez que pasa una persona, que se puede entender cómo sería menos productivo, hay un intercambio. Ese intercambio crea amistades, amistades crea fusión de compañías que hemos tenido y crecimiento. El 80% de nuestras compañías en los primeros dos años han crecido al 20%. Y es saber que en un ambiente flexible donde se respecta la discusión, la flexibilidad mental y la flexibilidad de espacio, donde en un único país tenemos seis pisos aquí y prácticamente todo está a la mitad de un piso de distancia. Quieres hacer un entrenamiento, está al piso uno o al piso dos. Quieres sala de conferencia, ahí sala de conferencia tenemos 27 sala de conferencia. Y la gente dice, bueno, voy a utilizar eso y por otro. Se cambian esas cosas. Todo eso ha creado una manera de comunicar, una manera de pensar totalmente nueva. Y yo no puedo ni esperar o comprender o imaginar lo que se va a pasar en los próximos seis meses en ese espacio flexible cuando nosotros vamos a empezar a trabajar para alimentar todo el territorio nacional, que es nuestro pensamiento desde abril, que se dio 20 paes en todo el territorio, para que la gente encuentre el mismo espacio flexible en Santo Domingo, en Punta Cana, en Santiago, todo eso. Se pongan en eso porque nosotros estamos aquí realmente por ayudar y espero que Ignacio y yo mismo hemos podido contribuir un poquito a esa nueva manera de nuestro pensamiento nuevo, que es el espacio flexible en la seguridad. Muchas gracias, Rudy y Ignacio de Payex World. Realmente, para ir concluyendo y resumiendo, ¿verdad? Según su presentación, la flexibilidad atrae más empleados, sobre todo a los más talentosos, y fomentar la productividad con un enfoque de resultados. Les invitamos a las personas que tienen sus preguntas, que las vayan poniendo en nuestro chat, para que al final, cuando terminen nuestros panelistas, puedan ser respondidas. Muy bien, a continuación, entonces, le vamos a otorgar la palabra a Neike Elfilpo, arquitecto certificado con Green Building, líder del proyecto de Agora Mall. Tendrá una presentación titulada Repensando los Espacios Comerciales. Así que, bienvenido a Neike. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? La presentación la pongo yo, ¿verdad? Sí. Bueno, continuando con este tema de los espacios de trabajo que plantea una nueva forma de ver el mundo a través de las actividades, ya la población a nivel global ha empezado a exigir otras cosas de los espacios de los espacios comerciales. Ha aprendido nuevos hábitos con la pandemia y tiene un set de prioridades un poco diferentes. Aún las necesidades básicas de, digamos, de comprar y de abastecerse de la comida y de, digamos, de la compra de las relaciones comerciales tradicionales, asimismo también empieza a ver y a querer descubrir otras cosas y a acelerar tendencias. Básicamente, vamos a compartir dos partes de esta presentación donde vemos qué es lo que está pasando ahora con los centros comerciales en particular, qué se avecina y también verlo desde la óptica de la sostenibilidad, que como saben, por ejemplo, en el caso de desarrollo como Agoramol, fundamentalmente son esencia de su operación. Aquí tenemos un estudio hecho por la firma de Lloyd en Canadá. Básicamente aquí habla de un poco qué va a pasar, qué la gente está prefiriendo, qué quiere de un centro comercial. O sea, ya después que nos hemos acostumbrado a comprar en línea, a reducir ciertas compras no superfluas, pero probablemente no absolutamente necesarias, a cambiar los hábitos de consumo, los horarios y probablemente a adquirir productos que antes no adquiríamos porque no los usábamos, como los productos de limpieza. ¿Qué es lo que la gente quiere? Este estudio en Canadá es interesante porque nos habla de que la gente va a estar más enfocada a querer más que productos, servicios y experiencias. Entonces fíjense aquí que, por ejemplo, la gente está diciendo, bueno, cuando yo regrese, ¿cuáles son las innovaciones que le voy a dar más importancia? Y el 35% habla de que haya variedad de comida, take-out, el food hall. El concepto food hall, a diferencia de lo que es un food court, es más bien como una serie, es más parecido a lo que conocemos como los food trucks. Son conceptos innovadores, no tradicionales de comida, que ofrecen una experiencia, no solamente por la innovación en cuanto al producto que nos dan, sino a la manera incluso de prepararlos, distribuirlos, presentarlos. Entonces la gente dice, bueno, yo cuando regrese al centro comercial, al nuevo centro comercial después de la pandemia, necesito esa experiencia de comida en primer lugar. En el caso, aunque este estudio es de Canadá, pero también hemos visto cómo esa tendencia se ha globalizado, es un enfoque hacia la sostenibilidad y hacia lo local. El hecho de tener restricciones en las importaciones o desabastecimiento de productos y marcas al principio de la pandemia ha hecho que la gente redescubra un poco lo local y le da un poco más de valor, sobre todo con el tema del impacto económico que ha tenido el virus en los países y de la solidaridad que implica y de, digamos, el consumir lo local. Es decir, bueno, pero ¿por qué voy a comprar a través de Amazon si ese producto lo puedo conseguir aquí y estoy ayudando a una empresa local a que no despida a sus empleados? Entonces eso también ha despertado la sensibilidad personal y hace que la segunda prioridad, en este estudio, por ejemplo, de Deloitte, sea el utilizar productos locales. Otro interesante, y es evidente después de toda la crisis sanitaria que hemos tenido y que también se ha visualizado en lo que hemos oído hace poco de espacios laborales, es el hecho de tener espacios verdes. El 30% de la gente dice, bueno, cuando yo regrese al espacio comercial, yo necesito árboles, yo necesito parque, yo necesito un ambiente relajado, necesito conectarme con la naturaleza. Y eso es otro reto porque nuestro enfoque, sobre todo en nuestro país, los centros comerciales son espacios un poco más cerrados, más probablemente compensando la falta de servicios o de seguridad que hay en los espacios públicos o de confort, también porque vivimos en un país cálido y húmedo. Y eso plantea, para hacerlo de una manera adecuada, otro reto nuevo para los nuevos espacios comerciales. Otra alternativa es el tema de los parqueos, tener opciones para las necesidades que se tengan. Eso tiene mucho que ver con el hecho de poder hacer más práctica la experiencia de compra. Es decir, yo voy al lugar y se ha creado una categoría nueva que se llama BOPIS, que es Buy Online, Pick Up In Store. Y eso vemos que ha pasado con los supermercados y con muchas tiendas, sobre todo muchas que venden a través de redes sociales, donde hay que ir a buscar las cosas y la gente está dispuesta a ir, pero necesita una manera fácil de hacerlo. Si hay que hacer un pick up center y entonces eso se mezcla con estos últimos dos conceptos de tener parqueo adecuado, pero al mismo tiempo que yo pueda hacer devoluciones o que pueda tener un lugar, una especie de fulfillment center, pick up center, donde yo pueda resolver ese problema de que si lo pido, lo voy y lo busco, si lo tengo que devolver, ahí lo devuelvo, y que sea como un one-stop-shop, pero desde el parking, desde el pick up. Ese concepto de pick up. Entonces, los grandes retos que este estudio de Deloitte establece, bueno, y finalmente dice, si los moles, los centros comerciales no se reinventan, no van a tener futuro, porque van a tener que pasar básicamente a responder a necesidades del cliente. Entonces, estos son los cinco pilares que tenemos que tomar en cuenta a la hora de repensar los espacios comerciales. El enfoque en la seguridad y la conveniencia, así como hablábamos del tema del pick up, pero también el tema de que las superficies estén limpias, de que haya chequeos de temperatura, de que haya la posibilidad de lavarse bien las manos, de tener sanitizantes. Es decir, el centro comercial como institución, como proyecto comercial, debe garantizar o por lo menos proveer de manera clara esas líneas de conveniencia y seguridad, que antes no era absolutamente necesaria. Luego, y una de las cosas más importantes, es repensar el rol de las tiendas. Sobre todo porque ya no podemos separar ni empezar a, ni hacer que antagonice el concepto del retail online y del retail, digamos, físico. Entonces, hay que empezar a innovar en cuanto a que la experiencia que el usuario sí está necesitando en la experiencia física de una tienda, se complemente y no esté en contra de la experiencia online. De hecho, todo lo contrario, que una sea motivador y propiciador de la otra y que la tecnología sirva para hacerle la vida más fácil al cliente. La revolución de la comida que vimos, es decir, una de las cosas que hay que hacer evidentemente siempre que es comer, pero ya la gente, bueno, que ya probó lo que es quedarse en la casa, cocinar todos los días, probablemente ya pasó esa etapa, quiere volver a redescubrir la comida, que es un acto meramente social, y quiere volverlo a redescubrir de una manera distinta, o sea, no quiere ir a una pizzería y comerse la pizza que ya sabe que llega a la casa, si la pide por el delivery, sino que necesita un concepto diferente, con un tono local, con un tono especial, para que valga la pena ese gran esfuerzo que supone ahora salir solo, salir con la familia. Luego está el tema de la tecnología, la tecnología tiene que estar integrada de manera completa con los centros comerciales, no solamente en la experiencia de la tienda, sino el centro comercial en sí, o sea, de que podamos saber qué está pasando en el centro comercial si no estamos ahí, y también que los niveles de eficiencia y del tiempo que dura en el centro comercial no sean nada extremos. En general, la idea es que los centros comerciales se conviertan en un nuevo destino, un espacio para juntarse, que tenga usos múltiples, y que las tiendas, y eso por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Agora, que muchos de ustedes conocen, que el mix de tiendas sea el adecuado, que sean el one-stop shopping. Si yo voy a salir, yo no quiero ir a 10 centros comerciales, porque todo lo que necesite está diseminado en esos centros comerciales, necesito ir a uno solo. Entonces, para los centros comerciales que no ofrecen esa opción de one-stop shopping, pues va a ser un reto, porque la gente quiere hacer el one-stop shopping y hacerlo de una manera efectiva desde el punto de vista del tiempo. Entonces, hay otras tendencias. Esa imagen que vemos ahí del zapato con el click, es lo que está pasando. Yo quiero ver el zapato, pero al mismo tiempo quiero confirmar los reviews de ese producto. Entonces, yo voy viendo online lo que está pasando, aunque esté en la tienda, y igualmente, si estoy online, quisiera ver qué está pasando en la tienda donde lo voy a ir a comprar, si existe en stock. Entonces, eso ha hecho también que se den estas tres tendencias interesantes, que es un resurgimiento de lo que se llaman pop-up o formatos que son temporales para empezar a probar qué es lo nuevo que el cliente quiere y también para minimizar el riesgo de inversión de las tiendas. Las mismas tiendas se están convirtiendo en eso que se llama el fulfillment center, que es, bueno, yo lo pedí online, lo voy y lo busco allá y la experiencia que tengo allá es una experiencia complementaria para a lo mejor ver otras cosas relacionadas o para poder confirmar ciertas características del producto que estoy buscando. Y entonces, las tiendas se convierten en unos aceleradores de la compra, sea que la compra se haga en la tienda o se haga online. Entonces, se crea el concepto que se llama Omnichannel, que es un solo canal para todo. Ya no hay la necesidad de hacer la dimisión entre que la tienda que vende de manera normal va a perder si hay unas ventas online. Si el producto y el servicio está alineado e integrado, debería ser lo mismo y transparente para el cliente si te lo compro y lo voy a buscar o si me lo mandas o si voy y lo compro físicamente después de haberlo visto online. Esto, por ejemplo, tiendas como Nike ya empezaron a hacerlo en este año 2020. Y básicamente no es excluyente la experiencia online, sino que es complementaria. Y también eso ha determinado un nuevo formato de tiendas. Por ejemplo, ya en vez de tener tiendas tipo flagship, grandes tiendas para una zona de población muy grande, lo que está pasando ahora es que tienes más tiendas más pequeñas, como si fuera tienda a la escala del barrio o de residencial, así como las boutiques que vemos aquí en los barrios. Entonces, las marcas grandes, como Nike, están diciendo, no, yo voy a invertir en pequeñas tiendas y básicamente lo que voy a hacer es mejorar la experiencia local de ese cliente que no se quiere desplazar, probablemente muchos kilómetros, y que puede encontrar todos los productos que mi marca tiene, ya sea que los mande a pedir para que se lo entreguen en la tienda que está al lado de su casa. Entonces, eso ha cambiado la dinámica comercial y los retailers y los centros comerciales tenemos que empezar a entender eso, porque si no vamos alineados con la eficiencia y con las necesidades del cliente, pues vamos a perder el mercado definitivamente. Eso hace que ya la tienda, digamos, online o la tienda física se integre en una sola y el concepto un poco se diluya en el tiempo y el espacio, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que la gente realmente está buscando en este primer año de pandemia? ¿Qué es? ¿Cuáles son las categorías? Este es un estudio hecho en Estados Unidos de cuáles son los porcentajes, y ahí vemos las edades de las personas, los más jóvenes, del 18 a 29 años, en gris y de 45 a 60 en rojo. Evidentemente, el supermercado, el grocery store son las visitas más importantes. Los espacios verdes, fíjense lo que estábamos diciendo, la gente quiere ir a espacios verdes. Los mercados de productores, que son conceptos que aquí no hemos explotado de una manera adecuada, a pesar de que nuestro país produce el 85% de la comida que nos comemos, no necesariamente hemos explotado el potencial que tiene el mercado de productores, manejado de una manera adecuada y eficiente. El fútbol, que es el concepto nuevo de fútbol, que les comentaba, que tiene conceptos innovadores, que tiene alternativas locales, que tiene una nueva manera de presentación, una dinámica diferente. Los gimnasios, que han tenido sus altas y bajas, porque cierran y abren en todos los países de manera constante, son también, la gente ha empezado a entender que el hecho de no moverse tanto, de estar en la casa, pues necesita complementar con actividad física, así como voy al parque, también voy al gimnasio. El gaming, que es una categoría un poco virtual, o sea, mucha gente ha invertido un montón en entretenimiento virtual. Y esto, evidentemente, fíjense que mientras más joven el público, pues mucho más. Lo que les comentaba hace poco del BOPIS, que es el Buy Online Pickup and Store, es también una de las tendencias. Health and Wellness Clinics, la gente está pensando en su bienestar mental, físico, así mismo como la parte de salud y de los gimnasios. El co-working, como lo que veíamos en la charla anterior. Belleza, y ya luego la gente que no sale, también hay un porcentaje que no hace nada y se queda trancado en la casa, pues es un porcentaje importante. Entonces, estas son las tendencias que hay que empezar a analizar y a valorar a la hora de plantear propuestas de reconfiguración de los espacios comerciales. Porque ya no van a existir de la manera en como los hemos visto, ya van a ser una especie de híbrido entre espacio natural, espacio virtual y espacio físico, como lo hemos conocido. Y es todo esto matizado por un eje transversal que básicamente viene a ser el de seguridad, el de higiene e incluso de responsabilidad social por parte de los desarrolladores de los proyectos comerciales. Fíjense, por ejemplo, en la industria, ¿por qué es tan importante el cambio? En la industria de los restaurantes convencionales no solo se trata de ofrecer la experiencia de delivery. Fíjense que, por ejemplo, aquí es el estudio de cuánto dura un restaurante mientras más tiempo dura la cuarentena. O sea, para un restaurante va a reducir sus ventas en más o menos un 20% si el primer mes de cuarentena. Al tercer mes de cuarentena ha reducido un 70%, o sea, solo un 30% vende. Y luego a los seis meses ya está una operación crítica. Es decir, que el formato tradicional, transicionado sin más a un simple take-out o delivery, no funciona. Tiene que ser una... Hay que repensar el concepto para de cierta manera, en la medida de lo posible, ofertar una experiencia, sea que hay un pick-up y que esa experiencia de pick-up sea interesante. O repensar el menú de manera que pueda apelar a las nuevas tendencias como los elementos locales, regionales, culturales. Entonces, no se trata solamente de cambiar el canal de venta, sino de cambiar el concepto. Y ese es uno de los retos más importantes después, durante y después de la pandemia. Fíjense entonces, qué es lo que la gente piensa. Del otro lado, la gente, ¿cuándo se va a incorporar a los tipos de negocio? El más azul oscuro es la gente que más rápido se va a incorporar, simplemente cuando las cuarentenas por tiempo empiecen a abrirse. Y lo más clarito, azul clarito, es cuando ya la vacuna esté y ya esté un porcentaje de gente vacunada. Entonces, bien, fíjense que restaurantes, cines, el tema del viaje, los gimnasios, cómo siempre hay un porcentaje que siempre favorece a las actividades de experiencia, como los restaurantes, los cines, el viaje, y luego ya menos un poco los eventos, los eventos deportivos, los conciertos. Ya esas son actividades que la gente no está dispuesta a regresar de una manera temprana hasta que la vacuna esté ya un poquito más avanzada, dependiendo del país donde ocurra. Por eso que esas industrias, sobre todo de gimnasios, restaurantes, cines, y viajes, turismo interno, son las que tienen el potencial de que la gente está un poco más dispuesta porque necesita o porque quiere vivir la experiencia de repensarse ahora, incluso antes de que tengamos probablemente nuestro país, a lo mejor hacemos, no sé, un año en tener un porcentaje importante de la población vacunada. y este año es el año del reto para la reinvención porque los negocios que no se reinventen van definitivamente a desaparecer o tener que absorber una carga económica muy pesada. ¿Cuál es el problema? Esto es un estudio mucho más largo de cómo manejar el tema de branding y de comunicación para el COVID de una empresa que se llama Applied. ¿Cuál es el gran reto? Y yo quise traer esta diapositiva porque probablemente es parte del reto que van a encontrar las personas que están planteando nuevas ideas para hacerle frente a esta nueva realidad. Somos criaturas sociales es lo que aquí pone, ¿verdad? Y el hecho de estar encerrados y de estar aislados no es natural para el ser humano. Entonces hay una, por eso que la gente no obedece las reglas, las cuarentenas, los toques de queda, porque pasa a nivel mundial, no se trata solo de que nosotros aquí seamos indisciplinados. A nivel mundial pues hay gente que no cree en las vacunas, no cree en las mascarillas, piensa que todo esto es una mentira. O sea, ahí, y todo eso viene porque somos seres sociales que naturalmente estamos en contra del aislamiento. Estamos también acostumbrados a tocar las cosas. O sea, uno de los problemas más grandes es no tocarte la nariz, la boca, no tocar las superficies. Todavía después de casi un año con la pandemia nos resulta difícil no tocar a los demás y no tocar las cosas de una manera convencional porque es parte de la manera como interactuamos con el medio, ¿verdad? Otro de los problemas que tenemos que no nos gusta esperar. La gente no le gusta esperar y una de las cosas que hemos tenido que aprender por fuerza es hacer filas, esperar grandes cantidades de tiempo para actividades que antes eran normales, que antes se podían hacer en cualquier horario. Ahora para ir al súper pues hay que hacer todo un proceso complejo que incluye sobre todo esperar en el carro, esperar a pie. Entonces, también los humanos nos gusta crear pollos de botella, nos gusta complicar, nos gusta aglomerarnos y eso es precisamente lo que nos dicen que no hagamos. Entonces, al mismo tiempo nos gusta el confort y no nos gusta estar en lo que llama esto que dice self-conscious y estar constantemente pensando en lo que estamos haciendo, así como qué tocamos, qué no tocamos. Entonces, esto del COVID ha sido, el reto más grande es que ha sido antinatural y al ser antinatural pues es muy complicado de llevar porque aunque lo logres un día, una semana, pues al otro día, la otra semana pues se convierte en un reto nuevamente y al mismo tiempo hay que comunicarlo a la familia, a los amigos y llega un momento en donde cansa. Entonces, yo creo que buscar espacios donde eso se libere, donde todas esas tensiones naturales que nos ha creado la pandemia se liberen y al mismo tiempo tengan un impacto comercial porque ofrezcan productos y servicios, eso es uno de los retos que tienen los que van a plantear ideas para este interesante concurso. Pero realmente es un reto de marca mayor. El otro enfoque que Disculpa, lo que pasa es que tenemos tiempo limitado para que vayas entonces Claro, voy a hacerlo muy rápido. El otro enfoque tiene que ver con sostenibilidad. Ya faltan pocas diapositivas. ¿Y por qué la sostenibilidad? Ahora está certificado en una de esas que vemos aquí que se llama LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Una de las cosas más importantes es que si vamos a trabajar la seguridad y la salud en los espacios comerciales tiene que ser verdad, tiene que ser certificable por alguien y estas certificaciones que vemos aquí que aplican muchas de ellas a espacios comerciales hay una tercera parte que dice sí, la calidad del aire que tiene es buena, el flujo de aire fresco es el adecuado, las superficies están desinfectadas. O sea, yo siento que uno de los retos también es no solamente a lo interno hacer una estrategia para mejorar la calidad de los espacios sino que alguien te lo certifique porque es una seguridad para quien lo va a usar. O sea, porque si yo mismo digo que yo soy un espacio seguro, pues bueno, y el otro también lo va a decir y probablemente lo estoy haciendo solo por promover mi espacio. entonces los mejores edificios con características adecuadas de luz natural, de calidad del aire, lo que quiere decir son mejores vidas y eso siempre ha sido así y ahora mucho más en la pandemia. Necesitamos edificios responsables pero que sean certificables, que esa responsabilidad sea certificable, que no sea solamente uno mismo. Entonces, eso aplica para los espacios de trabajo, para las oficinas, para los espacios comerciales, para las casas. Entonces, es uno de los grandes retos porque en nuestro país que estamos acostumbrados a no tener normativas de construcción, estos son retos importantes y tenemos que demostrarle para que estos espacios tengan relevancia que somos capaces de certificarlos con terceros que nos digan sí, usted está haciendo bien la cosa y en muchas de las características, ¿verdad? La ubicación del transporte, qué tan adecuado es, la sostenibilidad del sitio, la cantidad de energía que se consume y los materiales que usamos para construir, la calidad ambiental, el ahorro de agua, el carácter regional y los puntos de innovación que están muy a la mano de lo que comentaba al principio de la nueva conciencia que hemos adquirido. Hay certificaciones que hablan solamente del paisaje y es decir que no solamente el edificio sino los jardines, los parques se pueden certificar con criterios de sostenibilidad comprobables a nivel internacional y ya hay nuevos estándares que han surgido como este, ya con esto casi termino. Nuevos estándares, este es un estándar que se llama Health and Safety Rating que solamente fue creado por el tema del COVID y que plantea en sus parámetros elementos que ahora son comunes como el handwashing, reducir el contacto con la superficie, las prácticas de limpieza, la ventilación, es decir que esta nueva realidad ha creado nuevos estándares que nos ayudan a que las empresas puedan retomar el trabajo, retomar las actividades normales pero en un contexto controlado, certificado y esta última se las dejo que es interesante, es una tienda que se llama COVID-19 en New Jersey porque la esencia de los espacios comerciales es esto que vemos aquí, esta es la nueva realidad y es la flexibilidad, los espacios comerciales tienen que ser flexibles y tienen que mantenerse siendo comerciales y tienen que enfocarse en las necesidades del cliente, entonces los espacios comerciales tienen esa gran virtud pero al mismo tiempo es un gran reto, o sea que es como componente de los espacios laborales complementarios es importante porque a veces se integran uno del otro pero básicamente si van a tener consigo una nueva manera de hacer las cosas para que puedan sobrevivir en el tiempo de a partir de este año y en adelante. ya con esto termino la presentación. Nakel, muchas gracias, de verdad que es súper interesante tu exposición, aquí tome nota de varias palabras claves para los malls, sobre todo para la gente que va a aplicar en esta categoría desde espacios verdes, parqueo adecuado, el one-stop shopping, representar el rol de las tiendas, también el tema de los restaurantes, edificios responsables, certificables, muy interesantes, de verdad y esperamos que podamos recibir muy buenas propuestas en esta categoría. Bueno, ojalá que les haya ayudado a todos los que van a participar en el concursado a verlo un poco más claro y a entender bien los retos. De verdad que sí, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, a continuación entonces vamos a presentar al señor Víctor Almonte de APAP y su iniciativa Inclusividad en Espacios Laborales. Adelante, Víctor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y estamos muy agradecidos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de APAP por ofrecernos este espacio para compartir nuestra estrategia de inclusión financiera de personas con discapacidad APAP todos con el interés de que las personas que están, estarán participando en esta convocatoria de espacios de futuro en la tarde de hoy pues se lleven en su mente en esos planos que están preparando para presentar lo importante y lo innovador que es el que incluyan el componente de inclusión de personas con discapacidad como nosotros lo venimos haciendo desde el año 2014 y que les voy a compartir en los próximos 10 minutos de esta presentación. Nosotros como APAP como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos somos miembros de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE por donde nos llegó la invitación para este espacio y participamos en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible desde ANGE y desde la Comisión de Desarrollo Sostenible uno de los temas que estamos abordando en la comisión como ustedes pueden ver en pantalla ahí el número 3 en su pantalla de izquierda a derecha es ese componente de ciudades inclusivas y por eso pues continuamos haciendo sinergia y haciendo esa colaboración interinstitucional para promover y seguir haciendo una construcción de cultura inclusiva a nivel laboral y también a nivel de espacios públicos. Entonces nosotros como APAP como les decía hace un momento venimos trabajando desde el año 2014 esa estrategia de inclusión financiera de personas con discapacidad en la República Dominicana que está compuesta de estos cinco focos estratégicos. Compartirles primero que antes de nosotros diseñar estos focos estratégicos como institución el primer paso que se dio fue establecer una política institucional de inclusión y no discriminación de las personas. Al momento de hablar de espacios laborales o de espacios comerciales esa definición que tiene que hacer la alta gerencia o el presidente o el coordinador o el emprendedor que está haciendo ese diseño es hacerlo de una manera institucional. Nosotros en APAP pues por procedimientos internos lo primero que hicimos fue el diseñar y el aprobar o se hizo fue el diseño y la aprobación de esa política que marcó la pauta para continuar haciendo los trabajos de inclusión en los servicios que ofrecemos y en las instalaciones y en la construcción de cultura que vamos a ver más adelante. Cuando vemos cada uno de estos focos estratégicos de adecuación de políticas y de procesos infraestructura cultura inserción laboral o negocios inclusivos ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de adecuación de políticas y procesos es en el caso de nosotros por ser una entidad financiera hiper regulada como hemos venido trabajando de manera gradual la adecuación de los procedimientos institucionales y de las políticas que dan las pautas y los pasos para dar un servicio ¿cómo adaptarla para que esos servicios sean inclusivos? De igual forma todo el tema de infraestructura accesible en el caso de nuestro país no siempre las infraestructuras construidas hace muchos años fueron diseñadas o pensadas con el chip de inclusión entonces hemos ido adaptando y más adelante les voy a compartir un poco de datos aquí en este foco lo que hacemos en infraestructura inclusiva es de adaptar esa infraestructura existente para que sea inclusiva o si es una infraestructura nueva como desde el diseño viene incluido los elementos de inclusión que si una rampa que si las la apertura de las puertas y otros elementos que vamos a ver en una infografía que les tengo en la siguiente diapositiva otro componente importante y aquí quiero detenerme un poco porque muchas veces pensamos en que hablar de inclusión de personas con discapacidad es solamente la infraestructura es un elemento importante pero un elemento muy importante también es el de cultura inclusiva cómo construir esa cultura el quitar el estigma de creer o entender que una persona con discapacidad o no tiene las condiciones o no puede hacer un trabajo o no puede accesar a un servicio por el estigma o que generalmente muchas veces uno suele tener por desconocimiento en APAP en el marco de este de este componente trabajamos con nuestro personal en promover el tema de terminología correcta o de ponernos en el lugar de una persona con discapacidad para hacer esos espacios laborales cada vez más inclusivos entender de que si tengo un compañero o una compañera de trabajo que tiene una condición de discapacidad la condición no le limita le pudo haber limitado en algún momento una barrera existente de que no podía llegar solo o que la tecnología no la tenía u otros tipos de barrera que cuando se identifican y se eliminan pues esa persona puede realizar sus funciones puede accesar a un servicio igual que cualquier otra persona el otro componente es el de inserción laboral de personas con discapacidad por lo que ya le he comentado en los minutos previos en la manera de que uno va realizando este trabajo puede realizar trabajos de inserción laboral adaptado a siempre a las competencias y al perfil del puesto y eso va permitiendo una cada vez más una inserción laboral de personas con discapacidad mucho más eficiente y más efectiva el tema de negocios inclusivos y de educación financiera el poder adaptar ese servicio que uno ofrece en el caso nuestro que somos una entidad financiera si hablamos de cultura de ahorro pero quizás el contenido no lo teníamos pero ya lo tenemos adaptado para que personas con discapacidad auditiva poder llevarle talleres de educación financiera en lengua de señas o en el día de hoy miren como estamos teniendo esta sesión y estamos teniendo intérprete de lengua de señas porque es muy probable de que tengamos dentro de la audiencia a participantes a personas con discapacidad auditiva y como cada vez más estamos viendo espacios como estos que están incluyendo la lengua de señas para hacerlo adaptado a personas con discapacidad auditiva algo que en APAP venimos haciendo desde el 2014 todos los eventos presenciales o virtuales cuentan también con adaptaciones como esa o para otro tipo de discapacidades y así otro tipo de adaptaciones que o trabajos e iniciativas proyectos que venimos implementando en el marco de estos cinco focos estratégicos esto nos ha permitido tener a la fecha resultados tangibles como estos poder decir que el 36% de nuestras sucursales son sucursales inclusivas que ofrecen un servicio adaptado a clientes con discapacidad o que por ejemplo nos convertimos en la primera empresa en República Dominicana que tiene todo su perímetro en la sede principal con acera podotáctil medio kilómetro 500 metros de acera podotáctil en nuestras oficinas en la 27 de febrero con Máximo Gómez con este tipo de piso que facilita el tránsito para personas con discapacidad visual y que le permite llegar incluso acera podotáctil no solamente en el perímetro sino en la parte interior de nuestras instalaciones hasta la puerta de nuestras sucursales todo el tema de ahí ustedes están viendo en pantalla por ejemplo el 100% de nuestros cajeros automáticos están adaptados para clientes con discapacidad visual también previo a esto cuando una persona con discapacidad visual necesitaba consultar su balance o retirar efectivo de su propia cuenta financiera tenía que ir con un tercero o pedirle a un desconocido que lo hiciera nosotros con una adaptación tecnológica de una guía auditiva o text-to-speech ya estas personas con discapacidad visual llevan su audífono lo conectan al cajero automático se bloquea la pantalla se pone negro por seguridad y auditivamente pueden realizar la transacción la consulta de balance o el retiro de efectivo que puedan realizar y así sucesivamente los diferentes resultados que ustedes están viendo en pantalla la página web accesible también el tema de infraestructura como los baños como silla de ruedas en sucursales como el tema de sensibilización a nuestro personal en temas de cultura inclusiva pero también un componente importante es apoyar a generaciones futuras a estudiantes con discapacidad que becamos para que cursen sus estudios universitarios y que en el día de hoy continúan activos están en las universidades estudiando sus carreras para garantizarle un mejor futuro a personas con discapacidad por ejemplo discapacidad auditiva además de pagar de apoyarles en la matrícula de su universidad le apoyamos con el intérprete de lengua de señas porque a nivel de educación superior aún existen todavía no existe el servicio de educación superior con intérpretes de lengua de señas y esas personas tienen que llevar su propio intérprete entonces como hacemos este tipo de esfuerzo este tipo de apoyo creyendo en la inclusión y en el desarrollo de las personas con discapacidad todos estos números que lo vemos aquí como alcance como logro como de los esfuerzos que hacemos por creer en la inclusión si le ponemos rostros vemos rostros como estos vemos rostros como el de Mariana Rondón si hablamos de inclusión laboral es una ejecutiva de negocios que tenemos en APAP que trabaja que tiene discapacidad auditiva y trabaja con nosotros también Omar Rodríguez un estudiante con discapacidad auditiva o Robert de la Cruz un estudiante con discapacidad visual por entender que si hablamos de espacios de futuro estas personas tienen derechos y debemos siempre nuestro interés en este espacio en la tarde de hoy es poder colocar en su pensamiento en ese diseño que están haciendo en esa propuesta que van a hacer pensar en rostros como el de Mariana como el de Nomar como el de Robert o como el de alguna persona que probablemente usted conozca familiar o vecino o una persona cercana que tiene una condición de discapacidad identifique si esa propuesta de espacio de futuro les está incluyendo a ellos les está incluyendo a cada una de ellas esto es lo que nosotros hemos venido haciendo desde el año 2014 y que es un honor poder compartir la tarde de hoy esta experiencia y extender la motivación a ustedes esto este tipo de esfuerzo pues permite aportar directamente o es la forma de cómo se materializa ese principio de la agenda 2030 de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás y dentro de no dejar a nadie atrás están las personas con alguna condición de discapacidad está esa cliente que es Ivelice Villavicencio que ustedes ven ahí en su pantalla utilizando un cajero automático que para nosotros que no tenemos una condición de discapacidad es muy común pero para personas con discapacidad visual era la primera vez o es a través de esos cajeros que pueden realizar de manera independiente y autónoma una tarea tan elemental o tan básica para todo ser humano como el manejo de sus finanzas o historias como la de Ivelice ustedes la pueden encontrar en el libro deja que te cuente el mundo que miran mis ojos que tocan mis manos una publicación de nosotros de APAP que pusimos en circulación de historias de personas con discapacidad y que ustedes pueden descargar en formato digital y en audiolibro a través de nuestra página web que están colgados todo este esfuerzo como dije aporta a ese principio de la agenda 2030 a objetivos de desarrollo sostenible como el 4 el 8 el 10 y ese objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos porque esto nosotros en APAP no lo hemos realizado solo lo hemos podido realizar primero de la mano del Consejo Nacional de Discapacidad y sobre todo acompañados por las organizaciones que trabajan y que son los expertos en el trabajo a favor de las personas con discapacidad esas organizaciones de sociedad civil que han sido nuestros aliados durante todos estos años del programa APAP Todos era lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy y ahí les dejo pues mis contactos para cualquier pregunta o comentario que quieran realizar igual vamos a estar aquí para la sección de preguntas y respuestas Muchas gracias Víctor Almonte por realmente tu fantástica presentación yo tomé como nota que realmente la infraestructura es muy importante sobre todo viste idea para el tema de rampas apertura de puertas y otros elementos sin embargo viste en el clavo en el sentido de que la cultura inclusiva es lo más relevante y sobre todo ese apoyo de la alta dirección para el logro de estos objetivos realmente nosotros nos sentimos porque APAP no sé si saben ganó o estuvo reconocido en la práctica prometedoras 2020 con una iniciativa que hacemos bueno PNUD y CONEP y hace poco estuvimos conociendo todo esto que Víctor nos contó y realmente es digno de admirar así que muchas felicidades de Víctor por ese trabajo que han hecho y esperamos que de verdad en la sesión de preguntas y respuestas bueno pueda tener más tiempo para aclararle a los demás interesados participantes en este llamado bueno por último vamos a a llamar y acceder la palabra a Jermis Peña ella es arquitecta bioclimática y de sostenibilidad quien va a tener titulada humanizando los espacios laborales y comerciales así que Jermis te cedemos la palabra bienvenida gracias muy buenas tardes pues nosotros nos sentimos realmente muy honrados de ser parte de este bootcamp porque al conocer sobre esta propuesta de espacios públicos abierta al público en general entendimos que era una manera positiva de llevar algunas alternativas y bueno y refrescar a nivel de nuevas ideas que podían nosotros ir desarrollando nosotros pertenecemos a Construjer es una empresa constructora ya de 60 años en el mercado destinada al diseño y construcción de edificaciones entre otras especialidades también viales existe sin duda un interés mundial por repensar todos los que son nuestras ciudades para adaptarnos a esta pospandemia y todos los espacios que inciden en nuestras vidas diarias han sufrido un cambio inevitable esta situación actual obviamente requiere una respuesta arquitectónica apropiada para pues dar frente a esta pandemia sin precedentes en el ámbito urbano distintos expertos a nivel mundial a lo largo de los años han tratado de descifrar y de estudiar estas diferentes necesidades algunas de ellas que ya han sido muy mencionadas aquí y todo va evolucionando estas respuestas adecuadas van a irse adaptando a cada ciudad específicamente y cada generación trae consigo unas nuevas preguntas cada avance tecnológico además también trae nuevas demandas o nuevas soluciones las formas de relacionarnos también van variando a través de los años no es la primera vez de hecho que una enfermedad nos hace repensar a todos nuestros entornos en 1849 durante la segunda ola del cólera en Nueva York surgió a través de un grupo de arquitectos como Lau Onset que adjudicaron poderes de sanación a los espacios verdes a los parques nace el Central Park así que las reglas definitivamente que han cambiado y considero que estamos ante una gran oportunidad una oportunidad de generar una transformación positiva para nuestros espacios públicos que nos lleven a tener también una mejor ciudad se puede mejorar la vida de una ciudad no importan los recursos lo que necesitamos es voluntad voluntad política voluntad empresarial voluntad individual la ciudad somos obviamente todos y en el ámbito laboral que es el que vamos a hablar aquí específicamente a nuestro cargo hoy pues han surgido diversas especulaciones hay quienes al inicio establecían que les gustaba estar en home office otros que ansiaban regresar rápido a su ritmo de trabajo habitual muchas empresas han cambiado sus locales muchas han reducido sus espacios otras han ampliado sus espacios otras quizás han logrado hacer algún tipo de híbrido pero si algo han tenido todas en común es el hecho de que han debido someter cambios cambios en sus diseños en calidad de aire en distanciamiento en limpieza en aforo y se ha vuelto quizás hasta normal no asistir a nuestros lugares de trabajo por encontrarnos bajo ciertos síntomas o algunas condiciones de salud personalmente yo estoy convencida de que los espacios laborales no van a desaparecer porque como bien hace un momento comunicaban nuestros colegas el ser humano es un ente social y realmente lo que sí esto va a producir es que estos espacios laborales ya se piensen con otras condiciones con condiciones de mejoras a nivel de bienestar a nivel de salud y que definitivamente sean espacios más humanos si nos remontamos a la antigüedad en la mitad del siglo XIX cuando se comenzaron a esposar algunos edificios corporativos se identifican unas tres tipologías el corporativo el de bolsa y el que era más o menos especulativo que luego le sigue con la escuela de Chicago donde nacen esos primeros rascacielos y oficinas hemos pasado por una gran evolución en los años 70 con la crisis del petróleo lo que ya estaba solucionado volvió atrás y vino el tema de la eficiencia energética y en eso hemos ido evolucionando hasta que llega la pandemia cuando llega la modernidad nos encuentra en un punto donde muchas empresas habían perdido por esta prisa en la que todos estábamos viviendo el objetivo fundamental su valor fundamental como corporación que son justamente sus empleados si es cierto que realmente los espacios laborales de hoy en día desde el mismo punto de vista del colaborador hay un poco más de seguridad y de confianza para exigir ciertas condiciones donde se puedan garantizar obviamente algunos puntos como comentaba Nekla hace un rato por ejemplo esos puntos que garanticen no solamente el tema justo de cumplir con un objetivo a nivel funcional de labores pero también la parte humana cuando hablamos de una vida laboral que sea más sostenible a raíz de esta propuesta invitamos a estas personas que están animadas a colaborar en este concurso a ver el espacio laboral desde un punto más amplio vamos a alejarnos vamos a salir desde lo que es internamente a una oficina porque el espacio laboral empieza desde la casa empieza desde el primer momento que yo voy a dirigirme hacia ese trabajo si nosotros no podemos por ejemplo llegar a nuestros lugares de trabajo de una manera digna de una manera cómoda entonces simplemente ya hay un primer fallo en la vida laboral por eso el transporte por eso la conexión con la ciudad es tan importante no podemos hablar de espacios laborales sostenibles donde es una pérdida de tiempo para el trabajador de dos horas el desplazamiento donde cuando salga de ese lugar de trabajo dirigirse quizás a un centro comercial o a un supermercado o al lugar del centro educativo de sus hijos conforma un caos porque esto va a transmitirse en mucho más estrés en este sentido nosotros entendemos que debemos mirar nuestra ciudad con las posibilidades que tenemos ahora hacia volcarla hacia una ciudad más diversa al tener una ciudad más diversa que logre en un modelo en lo que esos colaboradores en vez de malgastar gran parte del día y del tráfico para llegar a su trabajo puedan tener cercanos sus residencias sus lugares de compra y los otros de los demás servicios que pudieran estar necesitando promover esas ciudades más densas y eficientes que permitan brindar una vida dinámica a corta distancia y con esto logremos quizás cambiar nuestro medio de transporte a peatones a ciclistas o al uso del transporte público a la vez proponemos espacios donde se puedan renovar y reconvertir esos espacios que están ahora mismo en desuso de la ciudad y puede que este sea un nicho donde se podrían estudiar diferentes propuestas conociendo por ejemplo hay muchísimas industrias dentro del casco urbano que actualmente han cambiado sus tecnologías por lo que sus espacios físicos ya no requieren de un metraje como lo tienen probablemente estas industrias puedan pasar a ser un uso mixto entre industrias y zonas residenciales que le permitan a estos trabajadores tal vez de residenciales de costo de bajo costo estas viviendas estar más cerca del centro y vivir con una calidad diferente por ejemplo si podemos ver en la imagen ilustrativa de James ya creo que se pretende pues quizás tratar de nosotros repensar todos los usos estos usos de techo de canchas como un mismo edificio con diferentes horarios puede dar respuestas como quizás las escuelas que trabajan en un horario de la mañana pueden en la noche servir para algún otro uso y de esa manera dinamizar todo lo que son los servicios que tenemos esa vida entre edificios que a veces a nosotros como arquitectos tiende a olvidarse y concentrarnos en lo que es el diseño de la edificación como tal puede crear que ese usuario de ese edificio que ese colaborador pueda tener un espacio donde socializar donde simplemente salir y tomar un poco de aire entonces ¿qué está pasando con estos espacios entre los edificios dentro de nuestras ciudades? este es el punto de vista desde las afueras cuando hablamos desde el punto de vista del interior de estos edificios pues los componentes son simplemente los básicos lo que sí ha traído el momento es a nosotros hacernos conscientes esa ese mindfulness que nos hace estar conscientes del proceso de higiene y del proceso de condiciones que necesitamos ahora mismo en una para nosotros sentirnos seguros entonces nos lleva a evaluar diferentes aspectos que serían muy interesantes poder tener diferentes propuestas porque definitivamente el esquema como la vida laboral interna externa se venía llevando necesita ser re-evaluada en los espacios de diseño nosotros vemos la necesidad de tener muchos más espacios abiertos aunque ya las oficinas venían pasando por este proceso de transformación cuando hablamos de espacios abiertos abocamos también a poder tener esa integración aunque con el distanciamiento podamos dominar desde un átrio central los cambios y esa conexión de manera natural entre los colaboradores que es una de las razones por la que entiendo que el home office tiene su tiene una vida de caducidad esa vida social de poder saludar en un pasillo de poder ver mi compañero de trabajo hay tipos de empresas específicos que necesitan estar presentes para llevar procesos creativos eso no puede jamás ser sustituido por la tecnología por más que hayamos avanzado frente a esta necesidad del día de hoy aquí también llega la flexibilidad laboral ahora mismo nosotros poder ser capaces de desarrollar nuestro trabajo desde diferentes locaciones y pues con la implementación de la cuarentena y el distanciamiento hemos visto que quizás algunos de estos negocios que anteriormente se dedicaban solamente a vender un café han abierto más espacios para esos trabajadores puedan resolver una reunión tomar café y seguir o también los espacios colaborativos de trabajo para estas otras empresas que durante la pandemia o antes de ella pues decidieron hacer cambios los cuales no los lleva a necesitar espacios de trabajo de día a día pero también se le suman esos turistas nómadas que cada vez más van aumentando y que se encuentran en diferentes locaciones en diferentes países y necesitan espacios de trabajo no tan formales quizás como un co-working pero que puedan desarrollar ciertas actividades con la comodidad y la conexión y algunos otros factores que puedan estar necesitando en lo que se refiere a la salud a la calidad del aire a la alimentación no podemos pensar tener propuestas de oficinas o de lugares de trabajo saludables sostenibles si antes no pensamos en esa salud y la salud macro ahora quizás nos hemos enfocado en lo que es calidad de aire pero fuera de eso una alimentación correcta hábitos saludables de alimentación y ofrecer quizás educar a nuestros colaboradores sobre opciones dietéticas de comportamiento de conocimiento nutricional pues realmente son cosas que van a lograr que ese cambio también se genere en cuanto al cuerpo utilizar las técnicas de diseño para hacer escaleras que nos inviten a transitarlas quizás diseñar espacios donde sabemos que los recorridos para botar la basura para sacar la copia donde está el printer motiven a cada uno de estos colaboradores a tener un recorrido dentro de estas instalaciones mayor que a la vez les ayude a movilizar y a tener un movimiento físico dentro de los horarios de su trabajo es introducir el fitness en un día a día también por ejemplo con diagramas como está aquí en este ejemplo es simplemente tomar en cuenta esa parte y obviamente en el tema de la calidad de aire que aunque ya era algo muy importante pues ahora toma la relevancia de cómo vamos a eliminar toda la contaminación la prevención la purificación aquí vemos un estudio de la encuesta Gallup que establece que del 60 al 80% de los trabajadores conectan hacen ese engagement que es tan importante en la parte de estos espacios laborales ahora mismo el talento no solamente los millennials los centennials no personas de otras generaciones si no conectan con lo que es la política de las empresas si no se sienten comprometidos pueda que no importa el sueldo o los beneficios económicos que puedan ofrecerse no permanezcan en estas corporaciones también dentro de estos espacios laborales lo que es la diversidad de uso toma mucho más valor poder tener áreas donde se puedan llevar a cabo diferentes actividades y tratar en la medida de lo posible de que esos espacios muertos desaparezcan en la anterioridad veíamos en muchísimas oficinas como había quizás un salón que se reservaba solamente para un evento específico que tal vez pasaba cada tres meses dentro de la compañía y mientras tanto los colaboradores que permanecían más horas en las empresas estaban en espacios muy reducidos entonces ahora hay un poco más de visión y del mismo usuario poder entender quizás que su puesto de trabajo no es fijo y seguir un protocolo de limpieza para cada uno de sus días o donde vaya a irse movilizando dentro de ese interior y con esto también apostar a un slow life sería interesante ver propuestas en cuanto se refiere a archivos en cuanto se refiere quizás a esos espacios que vamos acumulando dentro de las oficinas y que pueden generar una dificultad para mantener una higiene en el día a día y además pueden generar entonces la acumulación de factores que puedan contribuir para lo que son los espacios limpios también vemos añadidos espacios adicionales aunque ya se venía trabajando con espacios de lactancia con espacios de meditación con espacios de ejercicio dentro de las oficinas pues ahora vemos además espacios de cuarentena o programas dentro de las empresas que puedan dar el soporte a ese empleado dentro de su vivienda no puede llevar una cuarentena de forma efectiva entonces muchas corporaciones han hecho alianzas o por ejemplo para poderle suplir un espacio donde ese empleado pueda simplemente permanecer y la naturaleza que es y será siempre una de las herramientas más fuertes cuando se trata de incorporar bienestar y sustenibilidad en los espacios pero una naturaleza que no se queda en aquella decoración simple es una naturaleza que se contagia cuando vemos ahora como los espacios laborales pueden transformarse por ejemplo esta es una mesa de Game Freak Office la empresa de juegos que desarrolla Pokémon en Tokio quizás podemos nosotros aquí ver como se produce cierto distanciamiento y no necesariamente con un plástico frío sino con vegetación tener estas terrazas tener visuales poder contar con algunas que otra diseño biofílico dentro de cada uno de estos espacios laborales viene a dar un punto positivo no quiero terminar la presentación sin hablarles sobre esta propuesta nosotros hemos trabajado sobre el diseño del corporativo Vista 311 es un edificio sostenible con diseño bioclimático corporativo y justamente cuando se planteaba esta idea hace unos tres años nos enfocamos en dirigir nuestro diseño hacia el bienestar de los empleados con esto nosotros logramos incorporar ciertos factores que vinieran no solamente en beneficio de obtener la certificación Lit Gold sino también a beneficiar la vida del empleado en su día a día para esto quiero resaltar la inclusión de dos techos verdes uno a seguida del área del comedor que hemos designado como World Cafe porque la idea es no solamente tener un espacio para comer sino tener un espacio alternativo para trabajar a cualquier hora conectado con estos 200 metros de parque natural que puedan servir para liberar el estrés para tener pequeñas reuniones para simplemente reconectar y seguir el día y otro techo verde en el último nivel que es el Sky Garden igual con el mismo objetivo entonces creo que es algo de las cosas que pudiéramos evaluar en muchas de las edificaciones que actualmente existen en nuestro país cómo mejorar desde el punto de vista de espacios y no delegar a veces todo a la ciudad a los gobiernos aunque nosotros estamos llevando propuestas trabajando de la mano con involucrarnos un poco en el tema urbano entiendo que desde el sector privado y las empresas cuando podemos ofrecer espacios verdes a la cercanía de nuestros vecinos también le estamos liberando el CO2 actualmente el proyecto se encuentra ya casi listo y bueno en grosso modo quería establecer esa parte para que nuestros concursantes no se encierren solo en algunos resultados y en verlo muy micro el espacio interior laboral el trabajo es el día completo como yo duermo como yo voy a responder a esos lugares muchas gracias Jeremy la verdad por tan elocuente presentación realmente te felicitamos por tu trabajo nos gustaría saber dónde está ubicado ese edificio en la RUM no va tan cursi en Bellavista pueden pueden pasar que ya se ve muy bien bueno vamos ahora a pasar con la sesión de preguntas y respuestas de los participantes tenemos varias preguntitas por aquí pero igual les invitamos a que puedan escribirla ya sea por el chat o por el formulario de preguntas y respuestas tal y como está en esta modalidad le invitamos a nuestro panelista que puedan poner sus cámaras iniciamos con la pregunta técnica y luego le vamos a hacer la palabra también a Sandy Ramírez que es oficial del laboratorio de aceleración del programa nacional unidad para el desarrollo también para que me apoye con algunas dudas con relación al llamado entonces empezamos con la primera pregunta para el equipo de Payex cuáles son los retos de diseño que trae la flexibilidad hola pienso que me escuchan ahora si ok bien que cuando nosotros empezamos el modelo de negocio era realmente muy muy difícil muy muy distinto ahora nosotros estamos en estamos verdaderamente en un espacio que tiene madurez si ustedes miran eso lo pueden ver y quería hacerle siempre ver una parte visual que es importante esto que están viendo ahora son las fotos de nuestros espacios que mucha gente viene aquí y dice hombre pero eso está en República Dominicana parece estar en Estados Unidos y saliendo de cuenta que en República Dominicana es realmente posible tener espacios de muchísima calidad y que permite de tener una grande productividad esos espacios están todos aquí ven los colores marcantes ven realmente los muebles de nueva generación o nosotros discutimos diferentes tipos de espacios de base a la base ahora en el producto maduro que ya se encuentra en el cuarto piso si la gente quiere venir a visitar se va al cuarto piso de Pax eso es el espacio que ustedes van a encontrar en todo el territorio nacional es el modelo maduro terminado a la base tenemos siempre un lounge el lounge es un punto de encuentro también donde se trabaja con membresías espacios ya con mesas dedicadas o mesas que se llaman hot desk después tenemos un espacio semi abierto que es el cubículo y después del espacio cubículo llegamos a oficina compartidas y oficinas cerradas después en el mismo espacio siempre tenemos siempre un espacio de eventos es muy importante porque siempre hay cosas que ver y ese espacio de evento está conectado a través de todo el network de nosotros toda la red para compartir contenido que puede ser o en tiempo real de conferencias que se pasan o seminarios que se pasan en otros países pero poder compartirlo a través de toda la red nacional y eso es un poco como nosotros estamos pero la calidad de realmente esa es ese es el producto que nosotros tenemos en nuestro espacio mucho color mucha productividad modernismo pero muy práctico y altísima productividad mucha tecnología sí así bueno la tecnología es la espina dorsal de Payex aquí hay data center hay altísima conectividad electricidad siempre continuada no se ha ido a la luz de yo no sé cuánto año yo creo realmente no es posible que si cuando creamos un espacio tenemos un espacio de altísimo nivel porque competimos contra el espacio personal de la gente muy bien bueno muchas gracias al equipo de Payex por esta ilocuente respuesta bueno vamos a hacerle también una pregunta a Neikel no sé si Neikel estás presente por acá hola Neikel ok bueno vamos a seguir entonces mi colega Víctor Almonte Víctor te preguntan ¿qué proyectos relacionados a personas con discapacidad piensas piensas que están pendientes en República Dominicana ya sean públicos o privados bueno yo creo que aunque hemos avanzado considerablemente en temas de inclusión de personas con discapacidad en el país pero siguen pendientes muchos temas muchas materias todavía y muchos proyectos por lo cual implementar circunscribiéndonos a lo que nos convoca esta tarde por ejemplo comúnmente nosotros podemos ver que algún espacio comercial o laboral pone identificación de parqueos para personas con discapacidad pero simplemente pone el parqueo pero no se percata de que los parqueos para personas con discapacidad deben de tener una dimensión diferente a los parqueos convencionales ¿por qué? porque de acuerdo a los estándares si está diseñado pensado para que una persona con discapacidad pueda llegar y manejarse de manera independiente necesita más espacio por ponerte algún ejemplo entonces nada más con ese tan sencillo si vemos el tema de rampas o si vemos el tema de las amplitudes de las puertas y me estoy yendo solamente aspectos físicos pero todavía también hay muchos proyectos que pueden beneficiarse de la tecnología para adaptar sus servicios para que puedan ser inclusivos porque algo que olvidé de decir durante mi presentación es que debemos entender y mirar a las personas con discapacidad como un nicho de mercado también y en la medida de que tu negocio esté adaptado para las personas con discapacidad van a ir a consumir tu producto y no solamente ellos y ellas sino también sus familiares si empezamos con un foco de derechos humanos luego una oportunidad de negocio en la medida de que yo me adapto para ofrecer esos servicios y así sucesivamente o sea que temas de oportunidades en todos los sectores y en todas las ramas seguimos teniendo oportunidades de adaptación para inclusión de personas con discapacidad muchas gracias Víctor por tu respuesta es muy opinada realmente vamos a hacerle una preguntita a Jermis Peña que está en el chat aquí dicen hola arquitecta Peña ya que mencionó la inclusión de techos verdes en su proyecto cuál es la influencia de estos techos sobre los empleados bien los techos verdes tienen dos influencias positivas frente a lo que es el edificio como tal para reducir la temperatura interior absorber el agua etcétera además recuerden que estos techos el paisajismo que creo que se habló en el bootcamp anterior con el equipo de ARPA es un paisajismo totalmente local que lleva miras de que no solamente el tema del mantenimiento va a ser menor sino también que nosotros podamos garantizar que la fauna regrese a esa flora entonces para los empleados un empleado usualmente pasa seis horas dentro de una oficina tener la facilidad de acceder a un parque dentro de la misma instalación de su lugar de empleo hace la diferencia pónganse a pensar desde donde ustedes trabajan no todo el mundo cuenta con un espacio verde cercano a donde pueda tomarse diez minutos o donde cuando tenga una hora de almuerzo o tenga una reunión con algún tema pesado o muy ligero pueda llevar a cabo entonces los efectos de aumento de productividad de bienestar que pueda llevar de felicidad de reconexión nosotros incluso en este proyecto tenemos planteado que en el área común que tiene un gimnasio se lleven a cabo actividades en estos techos verdes de yoga de pilates y ya hay un equipo de técnicos que le van a dar soporte al edificio en mantenimiento para eso en operación entonces se trata solo de pensar porque a veces queremos quizás que nuestros empleados tengan ciertas condiciones pero físicamente o el ambiente en la zona donde se desarrolle las corporaciones no contamos con estos espacios hay una propuesta que nosotros tenemos similar en una zona industrial que simplemente aboca a eso o sea a llevar un poco de de refresh quien quien no se llena de energía cuando puede de al lado de un buen árbol o de una buena planta respirar un poco de aire fresco muy bien muchas gracias yermis bueno ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de los temas más administrativos la del llamado y tenemos algunas preguntas la primera es las propuestas serán implementadas muy bien víctor saludos a todos y todos los panelistas y público presente mira el tema de la implementación de las propuestas es uno de los criterios que establecimos en los términos y condiciones en la parte donde decíamos cómo vamos a seleccionar los ganadores y decíamos buscamos propuestas que tengan una capacidad de impactar a una gran población gran número de personas y que tengan escalabilidad esos dos criterios que hay que tener en cuenta en la elaboración de las propuestas son justamente porque los socios los aliados que nos acompañan en el diseño de esta iniciativa tienen el deseo y la voluntad de que esto llegue de que esto se ejecute y de que esto permanezca como una nueva línea de política pública dando participación a los ciudadanos con el empoderamiento de los entes privados Muy bien Sandy muchas gracias otra de las preguntas es ¿puedo participar en más de una categoría? Sí por favor de hecho algo interesante con este tipo de dinámicas es que le estamos dando voz a estudiantes a profesionales y también a empresas que quizás de otra manera aunque tengan una muy buena idea de cómo impactar en una comunidad con un proyecto que beneficio cambie el estilo de vida y el dinamismo de esa zona no pueden quizás porque no hay una ventanilla o no hay una puerta abierta nosotros lo que queremos es brindarle también esa puerta muy independiente de cuánto dinero estamos otorgando en premios o el hecho de este excelente programa de capacitaciones que está preparado de correr para nosotros esa conexión también para nosotros importa así que sí completamente Muy bien otra pregunta ¿en qué formato debo enviar la propuesta? Creo que esa es una de las preguntas que más nos llegan vía la página web el proceso de solicitud tiene tres partes la primera son sus datos personales la segunda una serie de preguntas no más de siete sobre la idea que están proponiendo la última que es la del formato expresa que dependiendo la naturaleza de su idea ustedes pueden suministrar ya sea un archivo pdf una imagen jpg o png un dibujo escala de una maqueta un modelado 3d un demo una foto que hicieron en una calle en fin no le limitamos en cuanto a lo que su creatividad pueda expresar con su idea porque lo que les pedimos es esa conexión como ciudadanos de que conocen la naturaleza del problema de que nos digan cómo solucionarían o incidirían en que eso cambiara muy bien y la última pregunta que la gente suele hacer constantemente también el derecho de autor de las propuestas quién pertenece ya en caso de ser reconocido si bien aquí hay un mix que hicimos a nivel local y es el siguiente ustedes participan y nos dan las ideas las ideas para poder ser escalables no solo en República Dominicana sino que como Naciones Unidas como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo operamos en una red a nivel mundial entonces deben ser de la autoría nuestra porque la autoría nuestra significa que le pertenecen a todas las naciones y a todos los ciudadanos del mundo que quieran acceder a ellas sin embargo nosotros sí vamos a dejar la pertenencia del nombre del equipo o personas ganadoras a las propuestas que sean implementadas eso quiere decir que en el caso de un espacio laboral que se inaugure como propuesta de esta mecánica pudiéramos ponerle una placa con el nombre del equipo o proyecto ganador además nos aseguramos de que en los informes y en los mecanismos internos de Naciones Unidas esté en la descripción de esa propuesta de dónde viene y qué personas la integraron no, muchas gracias Sandy de verdad por responder estas preguntas y ya vamos a dar por concluido el día de hoy solamente recordarle que tenemos hasta el 26 de febrero como fecha límite para recibir respuesta ya para el 15 de marzo nosotros vamos a estar haciendo la selección de las mejores ideas y el anuncio formal será el 26 de marzo les invitamos a cada uno de los participantes el día de hoy a que puedan difundir la iniciativa la den a conocer no importa si usted es estudiante o si usted es académico o si usted es empresario es empleado público o empleado de algún organismo internacional todos y todas tenemos derecho y bueno no digo el deber verdad tiene el derecho de poder en este caso postular alguna de las propuestas que obviamente va a mejorar la condición de nuestros espacios públicos y privados acá en República Dominicana así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos en otra ocasión cuídense mucho feliz reto de la tarde hasta la próxima muchas gracias gracias